A ver José Rabón, ¿verdad o mentira? Briseño, lo que nos hacía falta era tiempo con Leaño. Bueno, es el punto de vista de Briseño, hay que respetarlo, si él dice eso, es el punto de vista de Briseño. Dice, a lo mejor teníamos que conocer más a este técnico, entrenar más con él, estar más cerca de él, y evitar lo que dijo Antuna, que se sentía apartado, que no lo cobijaban, que no lo ayudaban, que cuando se portaba mal no le decían nada, que lo regañaban. Para evitar esas aclaraciones tan torpes de Antuna, pues Briseño sale y dice, nos hemos acercado más a Michele Año, y Michele Año se ha acercado a ellos, es un jugador, o es un técnico muy cercano a los jugadores, Michele Año, se lleva muy bien con los jugadores, y yo creo que Briseño lo dice, y lo dice porque ha estado entrenando con él en la pretemporada. Correcto, a mí los jugadores del Guadalajara hace mucho tiempo que dejé de creer lo que dicen, porque no lo justifican en el campo de juego. Hay que dejar de creer en todos los jugadores mexicanos, por favor, Freitaso. No, 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 pero estamos hablando de Chivas, José Arabón. No lo justifican en el campo de juego. Por eso yo le reclamo Briseño. Hablan mucho, se expresan al decir que es un equipo, el Guadalajara es un equipo grande, que por eso hay tanto polémica, que quieren mucho a su entrenador, querían, estaban a muerte, estaban a muerte con Bucetich, sí, y Bucetich terminó por irse. Ahora están a muerte con Leaño, y bueno, vamos a ver si funciona en el campo de juego. El Guadalajara volvió a ser un fracaso. Eres brujo, el brujo Antuna ya se fue. Ese está en Cruz Azul, que lo tiene que cuidar Reynoso el brujo Antuna. Ah, no, pero ese es problema de Antuna y de Cruz Azul. Yo estoy hablando de los jugadores del Guadalajara. No, no, tú a Guadalajara, a Djokovic, Djokovic no, porque lo defiendes, pero a Guadalajara y a los que te gusta le pegas con todo, menos a Cruz Azul y a Tigres. No, pero ¿por qué pegarle con todo? Porque dices que no les crees, no les creo a los jugadores mexicanos, no les creo. Pues no les creas, en la selección nacional juegan varios, no les creas tampoco. No les creo, no les creo hasta acá. No les creas, a la selección mexicana tampoco tienes que creerle, porque todos son mexicanos. Bueno, a ver, vamos a hablar ahora de Reynoso. Dice que estamos muy justos de plantel. No, es una mentira total de Reynoso, una mentira total de Reynoso. Habrá que poner imaginación, lo hablamos con la directiva. La imaginación tiene que poner él, la tiene que poner él. No nos da para dos equipos. Reynoso pidió cinco jugadores, porque dieron de baja cinco, y llegaron cinco jugadores. Y tú me dijiste, y anoche lo confirmaste en picante, que Cruz Azul es uno de los equipos mejor armados del campeonato. Mejor armados del campeonato. Por lo tanto, Reynoso no tiene por qué quejarse y decir, estamos gordos de plantel. Los que quieren tener quince jugadores en la banca, no los puede tener. Punto, porque Cruz Azul no quiere gastar. Hice intercambios, simplemente. En los últimos meses he escuchado esa frase dos veces, y los dos procedentes de entrenadores que tienen un plantel impresionante. Primero fue Javier Aguirre con Rayados de Monterrey. Y ahora Juan Reynoso con Cruz Azul. Bueno, ¿qué dirá Andrés Ligini de Pumas? ¿Qué dirá? ¿Estará corto de plantel? No, Ligini se dedica a trabajar y a entrenar. Y entrena bastante bien, y saca buenos jugadores. Uno de ellos, Lira, que se lo fregó en el Cruz Azul, se lo llevó. No, ¿y qué dirán otros muchos equipos? José Ramón, Querétaro, San Luis. Equipos Juárez, equipos donde no sobra plantel realmente como lo hay en Cruz Azul. No sobra plantel, no hay dinero que es diferente para comprar jugadores. Mira, se fue Jonathan Rodríguez, se fueron jugadores importantes, es verdad, pero ha llegado. El problema de Reynoso es que dejó ir, se fueron jugadores que habían metido arriba de 70 goles. Entonces, entre Jonathan Rodríguez, José Ramón, Alvarado, eran goleadores. Hoy, vamos a ver si Tabó hace goles. Tabó promedia 6-7 goles por temporada. Pero ni siquiera eso justifica lo que ha dicho Reynoso, ¿eh? Por favor. No, no lo justifica. Claro que no. Ah, bueno. No lo justifica, ¿no? Bueno. Yo creo que Cruz Azul tiene un buen equipo y todavía está buscando la llegada de Cristian Pavón. Entonces, yo no sé si es una manera en la cual el entrenador peruano está presionando a los directivos para decirles, necesito a Pavón, sigan adelante con Pavón, porque lo de Pavón se ha atorado por ahí en el tema del dinero, en el tema de las pretensiones del futbolista. ¿Qué pasó? Pero bueno, vamos a ver en qué se resuelve ese tema. Lo que sí realmente parece risible es que un entrenador de Cruz Azul diga que están justos de plantel. Bueno, la versión 2. La primera fue de Javier Aguirre. Bueno, hablemos ahora de Pizarro, José Ramón, de Rodolfo Pizarro. Dice, muchas veces dicen que las primeras partes son mejores, pero en este caso no. Creo que esta segunda etapa va a ser mucho mejor que la primera, dice Rodolfo Pizarro con Monterrey. Bueno, esperemos, José Ramón, que sea mejor. No es un futbolista del cual se esperan muchas cosas. Y Aguirre espera también que le respondan el campo de juego. ¿Le crees o no le crees a Pizarro? Porque te dejé de escuchar, Faiteson. Se me fue un momento en internet. No, yo lo que creo, José Ramón, es que es un gran futbolista, pero que no ha logrado, que tiene ningún problema que varios jugadores mexicanos, o que la mayoría de los jugadores mexicanos. Pizarro tiene un problema en la cabeza. Es demasiado soberbio, demasiado presumido. Pensó que en el Inter de Miami iba a romper la pelota y no lo hizo. Pensó que ir a Europa era muy fácil, muy sencillo. Y regresa a Monterrey, porque el Guadalajara, pues tú sabes perfectamente que no lo quiso. Y no lo quiso Vergara, lo tachó Vergara. Porque debes recordar que en alguna gira, cuando estaban jugando con Almeida, por la Copa con Cacaf, un buen agarrón, y además este jugador del Monterrey ahora, ¿cómo se llama este chico? Rolf Pizarro. Rolf Pizarro encabezó una protesta por concepto de primas que no les habían pagado a los jugadores del Guadalajara. Se agarró fuerte con la directiva, hubo problemas, la directiva se agarró fuerte con el cuerpo técnico. Yo no creo que a Mauri esté contraje. Yo no creo que a Mauri Vergara diga que no todos los jugadores mexicanos encajan en el Guadalajara. No, no estoy de acuerdo. Pero yo creo que hay algo más. Es decir, tampoco creo que a Mauri Vergara pueda cerrarle las puertas. ¿Qué más? ¿Qué más? A un futbolista que intenta tener protagonismo, que intenta tener personalidad, o reclama algo que le correspondía a los futbolistas. Ya estuvo en el Guadalajara, no seas terco, Faiterson, ya estuvo en el Guadalajara. Bueno, y triunfó en el Guadalajara. Ah, más o menos en Fon, más o menos. No, no como que más o menos. Entonces, ¿cómo habrá estado el pollo briseño? Ese sí que no ha triunfado en Chivas. Ah, y dale con el pollo briseño. El día que te cuentes al pollo briseño te va a poner un guamazo en la cabeza. No tengo problema, José Ramón. No tengo problema con encontrarme al pollo briseño o al que sea. Simplemente le digo las cosas en su cara, lo que pienso. No me digas eso, Superman. Bueno, el cuerpo técnico de Solari nos permite achicar la distancia con Europa porque la metodología de trabajo es similar a la de allá. ¿Me río o no me río, Miguel Ayun? Miguel Ayun a fútbol total. A ver, José Ramón, por favor. Puede ser que la metodología sea parecida. Sea parecida a la que se utiliza en el Castilla. En el Castilla no hablo en el Madrid o en los equipos grandes. En el Castilla. Pero el chiste es que los jugadores mexicanos la entiendan y la lleven a cabo en la cancha. Hasta ahora no la han llevado a cabo en la cancha. Bueno, pues en América no parecía... Si viene un técnico europeo, aunque es argentino, de origen europeo, lógico que trae la metodología del fútbol europeo. No va a traer la metodología del fútbol chino o del fútbol de indolencia. No, pero ya había ocurrido con Pedro Caixinha, José Ramón. Había ocurrido con Paco Gémez. Había ocurrido con Peñito Floro. Bueno, Caixinha es un técnico que hizo campeón a Cruz Azul. No, a Cruz Azul no. No, no lo hizo campeón. Lo hizo subcampeón. A Santos. A Santos. Hizo campeón a Santos. O sea, Caixinha no le fue mal en el fútbol mexicano. No, no, no. Nadie dice eso. Pero estamos hablando de la América ahora. Ahora, yo no vi una versión de América muy europea contra Pumas la última vez que estuvieron en un campo de juego. Bueno, tú hablas de un solo partido. ¿Por qué no hablas de todos los partidos de la América? Vi a una América acobardado en Ceú. Eso sí me acuerdo bien. Bueno, bueno, eso sí. Echado hacia atrás contra los Pumas. Es indudable que siendo americanista, estás molesto porque salió el piojo y trajeron un técnico de Europa. Eso es lo que te molesta a ti, Faitelson. Eso es lo que corre por tus venas. Pero ¿por qué me va a molestar? Lo que me molesta, José Ramón, lo que me molesta es que lleguen a veces, y muchas veces llegan, a vendernos humo. Por no decirlo de otra forma. A querer inventar lo que fue inventado. A ver, la metodología a la que se refiere la Jun está bien. Él la conoce porque la Jun jugó en Europa. Y puede basarse en las formas de entrenamiento, alimentación, horarios. Pero al final del día, el América en la cancha de juego está lejos de ser un equipo europeo, José Ramón. ¡Muy lejos! Dios, Dios, Dios. Queremos leeríamos. ¡Muy lejos. ¡Muy lejos! CC por Antarctica Films Argentina